Chuleta. Sí, con chuleta de verdad. Y ahora todo el mundo sabe que para dar más sabor, con doña gallina chuleta, usted tiene lo mejor. Chuleta. Sí. Chuleta. Yo se la he hecho a mi lo que yo, de pagueti y habichuelas. No es lo mismo un zancocho que no tenga mi chuleta. 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 Sí. Ahora todo el mundo sabe que para dar más sabor, doña gallina chuleta siempre será lo mejor. Doña gallina chuleta. Con todo el sabor y la sustancia de la chuleta, pruébala.